No la máquina no debe de meterse ahí ¿quién es? ¿cuál es la otra forma? ¿ya? ¿qué es la otra forma? ¿sí? ¿qué es la otra forma? ¿no es la otra forma? Aquí los policías están maltratando a un señor y acá una señora Si se dan cuenta cómo están tratando a la señora por la primera vez, ya están dejando un señor ¡Papá! 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 ella está embarazada a ver si me atropella un carro con ustedes me voy yo no le estoy haciendo yo no le estoy haciendo nada al señor me está llevando aquí me están golpeando se están llevando no estaban haciendo nada porque le hicieron eso porque le estaban queriendo pegar y a mi hija le jalaron y a mi hija le jalaron así y mi hija es menor de baño pues ese es un abuso que hacen ellos en el país y como a que horas fue comenzaron como desde las 10 en adelante llegaron y así según ellos venían por una excepción de bebidas alcohólicas y nos metieron adentro de la casa ya después de todo eso se fueron a sacar la mercancía robando mi mercancía de allá mi puesto estaba cerrado ellos no debían de meterse así ni un permiso sin nada decir, ¿sabes qué? esto vamos a hacer vamos a decomisar tu mercancía o algo así porque damos tiempo para que puedas veniarte pues tu mercancía y nada más llegaron y subieron todo así y a mi cuñado lo golpearon a mi cuñada a mi suegra a mi suegro lo metieron a la cárcel lo llevaron luego, luego también detenido y de eso no se va uno vive de eso ¿qué vamos a hacer ahora? ahorita estamos pidiendo ayuda a ver quién nos puede apoyar o algo así